Carretera a los Chorros, la litoral, la autopista hacia Comalapa son algunas vías que son consideradas peligrosas en esta época de año debido a que frecuentemente ocurren accidentes de tránsito, esto porque algunos salvadoreños viajan a los lugares turísticos del interior del país. De hecho, en los últimos días, lo que va de esta semana, hemos tenido una gran cantidad de accidentes de tránsito en la carretera Panamericana, desde Los Chorros hasta El Coro. Los miembros de Cruz Roja también están listos en estas emergencias. Reconocen que para la época de festividades de fin de año, diariamente en el país se reportan al menos 46 precancepiales. El tráfico es muy cambiante y si yo no estoy al pendiente y tengo distractores encima, se pueden ocasionar los daños. ¿Y la magnitud de los accidentes que se dan en este tipo de carreteras? Sí, muchas veces lamentablemente son choques muy fuertes, dejando no solo daños materiales, sino daños a terceros y también lesiones en personas. Otro de los puntos donde identifican incidentes son los balnearios y las playas. Es por eso que sus guardavidas se encuentran desplegados a nivel nacional con el fin de reducir los casos. Entre los balnearios y playas tenemos el Espino, tenemos la toma de Quetzaltepec, que son cintos turísticos donde nosotros localizamos a los guardavidas de Cruz Roja salvadoreña. Y siempre las recomendaciones, estar pendientes de los niños, estar pendientes de las indicaciones de los compañeros guardavidas. El Puerto de la Libertad también son personas que se cubren y siempre las recomendaciones de estar pendientes. El plan de fin de año sigue vigente y en las próximas horas se podrían incrementar los controles vehiculares para evitar muertes y siniestros en carreteras. Este es un informe de Herbert Vázquez.